La receta detallada y la lista de ingredientes están aquí en los comentarios o la descripción de este video. En nuestra aplicación test de recetas, recetas nuevas todos los días, el enlace está aquí en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!